Caral no es solamente esta parte, sino Caral abarca mucho más. Costa, sierra y selva del territorio peruano, que es conocido como la ciudad capital a Caral. La más grande, la más extensa, la más amplia. Al momento que nosotros empezamos los trabajos, Caral se encontraba con el medio de un pequeño monófono, como Caral, totalmente tapado. Sin embargo, los avances que vamos desarrollando día tras día, año tras año, es lo que vamos a mostrarles a ustedes, en la cual toda la trayectoria. Nosotros en la cual estamos en este momento, viene a ser el piso original, miren, la proyección al fondo, tanto a la derecha como a la izquierda, es el mismo nivel del piso en la cual estamos. Pero sin embargo, ¿qué observamos? Aquí muy cercano a nosotros una parte hundida, es indicio de agua. Y entonces, demasiada lluvia en la parte alta hace que el agua se acumule, después se venga con fuerza. Lo que nosotros conocemos como hueico o aluvión, cortando a Caral en dos. Desde ese lugar a esta parte, llamado Caral Bajo, y desde ese espacio al otro lado, llamado Caral Alta. En Caral Bajo, lo que sobresale vienen a ser los espacios públicos, tanto como el anfiteatro como los templos. ¿Qué vienen a ser estos dos en parte? Anfiteatro. Y estos son los espacios, los almacenes que les decía hace un momento, ¿no? Los almacenes o depósito de ofrenda. Dentro de la plaza se practicaban estas actividades, como les decía, pues para la ayuda de la, en este caso, de la acústica. Luego también les decía que esta es la parte hundida que divide a Caral en dos. Desde ese espacio a esta primera parte, lo llamamos Caral Bajo. Y les decía que en Caral Bajo, la mayor parte de las construcciones son espacios públicos. Tanto como el anfiteatro, como los templos que tenemos aquí en la parte baja. Los templos son las iglesias que nosotros ahora llamaríamos. En cambio, de Caral Alto, la mayor parte de las construcciones son espacios jerárquicos. Son más pequeñas como en la tercera grada que tenemos al frente. Hasta que tenga una altura, luego una pequeña capa de ilusido o tarrajeo. Para darle una mejor vista panorámica, lo que nosotros llamaríamos las veredas, algo parecido. Y en eso era su forma de construcción. La tercera grada, por ejemplo, lo que se ve al fondo, puro relleno y con puras piedras. Uno de ellos como reloj solar. Dependiendo entonces de la cantidad de la sombra que emite, se observa el tránsito del día. Número dos, como algo astronómico. Con ello, los pobladores de Caral sacaban su cuenta cuando tenía que llover, cuando era el cambio de clima, para ir preparando los terrenos y también sus productividades. Preparar los terrenos para tener un mejor resultado. Entonces diríamos como un calendario. Y un tercer espacio como un punto intermedio entre los dos. Sin embargo, alineado con uno de ellos, como se ha observado en el tablero anterior, pero en distancia igual, entre las dos pirámides. Y entonces como una pequeña plaza. Mientras mandan vehículos en un barco, en el mismo distancio. ¿Qué soy? ¿Qué 342 es el事e? ¿Patria? ¡G Gröning suelo! Mar, saluda. Lo que nosotros conocemos como la plomada, lo que muchos de nuestros albañiles han empleado. Y entonces, miren, material es bastante rústico, pero sin embargo muchos de las pirámides intactas, originales, a pesar del tiempo que va pasando. Son 5.000 años y sin embargo muchos de ellos originales. Ahora, nosotros aquí en Carales trabajamos en tres áreas o en tres espacios. Uno cuando se encuentra en primer lugar a manera de montículo viene a ser la excavación, que viene a ser a excavar, a limpiar los desmontes. El segundo proceso viene a ser la conservación, perdón, la restauración. En este área, como les decía yo hace un momento, se recuperan las paredes que están a punto de caer. Y entonces, tanto en la excavación como en la restauración, tenemos mayormente varones. Y en cambio en la conservación, tenemos en este área mayormente mujeres. Y como estamos observando, miren, la agricultura aún perdura desde hace 5.000 años. Se dice que el valle es muy productivo en cuanto a la agricultura se refiere. No tenemos fábrica, no hay industria, no hay contaminación. Por eso es el segundo espacio importante que considera la UNESCO para darle a Caral la categoría que ahora tiene, Patrimonio Cultural Mundial de la Humanidad. Y esto sucede un 30 de junio del año 2009. En esta temporada, miren, aprovechando que no tiene agua el río, justamente por eso se ingresa por el kilómetro 19. Pero cuando ya tenemos agua en el río, hay que continuar hasta el actual pueblo caral que vemos al fondo de Celeste. Ahí tenemos el turismo nacional e internacional. El actual billete de 200 soles que mute Banco de la Ciudad de Perú, sale con este espacio uniforme. Funcionando el turismo nacional e internacional. Pueden a esta parte tomarse las fotos.